Esta noche en Desde las Cámaras nos acompaña en el estudio Jorge Triana del PAN, quien va a conversar con nosotros sobre sus principales retos como diputado electo federal de la Ciudad de México. ¿Cómo son las prácticas de comunicación parlamentaria en los países de América Latina? Y tendremos la entrevista con José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien nos platicará sobre los temas a debatir en el próximo periodo extraordinario. Desde las Cámaras comenzamos. De cara a la culminación del periodo de receso del Congreso Federal, hemos observado las diversas posiciones de los distintos grupos parlamentarios para lograr acuerdos que permitan sacar adelante los pendientes legislativos. Es así como el grupo mayoritario ha buscado por todos lados romper con la polarización que prevalece entre la oposición y que temas como la ley reglamentaria de revocación de mandato pueda ser aprobada en un periodo extraordinario. Al igual que este, existen otros temas de gran relevancia para la vida nacional y que no deben postergarse por más tiempo. Desafortunadamente, cada uno de los grupos parlamentarios tiene su estrategia y agenda legislativa, cuyo contenido se afinará en sus reuniones plenarias de este mes. Es así como llegaremos al primero de septiembre con una agenda legislativa robusta y con una Cámara de Diputados que entrará en funciones con temas relevantes como la discusión y aprobación del presupuesto de egresos para el próximo año. Sin duda, vendrán otros tiempos y otros ritmos legislativos a los que desde esta tribuna les daremos puntual seguimiento. Estos son los temas que se debatieron durante la Comisión Permanente. Este jueves se reunió la Comisión Permanente en modalidad presencial. En esta reunión convocada por el presidente Eduardo Ramírez, no se aprobó la celebración de un tercer periodo extraordinario de sesiones. Lo anterior debido a que este miércoles la Primera Comisión de Trabajo de la Permanente puso a consideración de sus integrantes el siguiente dictamen. Durante las sesiones extraordinarias se prevé la discusión de la Ley Federal de Juicio Político y declaración de procedencia. Los legisladores federales también se encargarían de analizar la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como de discutir la Ley Orgánica de la Armada de México. Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Trabajo de la Permanente entraron en debate. Gracias por ver el video. También se argumentó en contra. Gracias. 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 La Ciudad de México. La Ciudad de México y su área metropolitana, como un ente vivo, transitan por sus venas más de 16 millones de personas al día con necesidades diferentes. Por ello, necesitamos ver el futuro. Siempre la clase política ve a corto plazo. Nunca se establece metas a mediano ni mucho menos a largo plazo. Por ello debemos pensar que la capital de la República deba convertirse en un ejemplo nacional e internacional, deba convertirse en un ejemplo nacional e internacional con un reordenamiento urbano que nos ubique entre las capitales ejemplares del planeta. De ello vamos a platicar con el diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Estamos justo definiendo los temas finales para cerrar esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y dentro de ellos vienen temas fundamentales que implican reformas de carácter constitucional para poder generar mejores condiciones de trabajo legislativo en la Ciudad de México. Un ejemplo importante es el Plan General de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que por disposición constitucional este Congreso tendría la oportunidad de analizar y discutir e incluso aprobarlos y que entraran en vigor el 1 de octubre de este mismo año. Sin embargo, con el ánimo y con el objetivo de abrir un proceso de parlamento abierto y un proceso de participación ciudadana efectivo o real, se ha decidido y se ha determinado por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presentar una iniciativa de reformas de carácter constitucional para ampliar el plazo y llevar la discusión un año más al 1 de octubre del año 2022 con la finalidad de que todos, todas las personas en la Ciudad de México podamos tener la oportunidad de tener una incidencia en el análisis de estos dos ordenamientos jurídicos que definen la planeación y el desarrollo de la ciudad. Imagínate, nada más por 20 años el Plan General de Desarrollo y por 15 años el Plan del Ordenamiento Territorial. Tiene la posibilidad de que diseñemos una planeación de la ciudad que hemos pensado con una finalidad de fortalecer la participación ciudadana, la transparencia, que sean acciones de carácter transversal, de políticas públicas, de desarrollo económico. Por supuesto que tiene que ver con el desarrollo sustentable, tiene que ver con la posibilidad de satisfacer las necesidades que tenemos quienes habitamos esta ciudad de manera individual, pero también de manera colectiva, es decir, de manera comunitaria. Tiene que ver con la posibilidad de analizar con claridad el uso, el disrupe, el aprovechamiento equitativo de todos los elementos que tiene nuestra ciudad para propiciar una distribución adecuada de los recursos, de los ingresos y de la riqueza que una ciudad como la nuestra genera. Y ahora vamos con nuestra experta en temas económico-financieros. Por supuesto vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos los amigos de la audiencia? Hoy traemos bajo la lupa un tema interesante. El pasado lunes la tercera comisión de la Comisión Permanente convocó a Arturo Herrera a una reunión con todos sus integrantes para este 19 de agosto. Sin embargo, el día de ayer miércoles retiraron el acuerdo. Sí llamó la atención. ¿Para qué lo habían convocado? Usted sabe que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la petición o la designación de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México una vez que termine su encargo el actual gobernador Alejandro Díaz de León, que es el próximo 31 de diciembre. Faltan cuatro meses. Algunos se sorprendieron por la anticipación de la convocatoria porque bien podrían llevarlo en el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, como estos nombramientos a veces generan reacciones importantes y se requieren las dos terceras partes del Senado, pensaron que podría eventualmente ser aprobado este nombramiento e incluirlo en un eventual periodo extraordinario. Y como la prioridad es la revocación de mandato, algo de lo que has platicado aquí bastante, hoy, al menos en el grupo de Morena y también con los opositores, se consideró, ¿qué podríamos decir?, poco viable que transitara este nombramiento. Entonces, el que participe o el que comparezca ante la tercera comisión exponga su punto de vista sobre cómo actuaría en el Banco de México y los integrantes de esta comisión voten o no por un dictamen favorable en torno a él, pues no iba a generar el consenso suficiente y tal vez podría distorsionar todavía más la relación entre oposición y Morena en estos asuntos tan ríspidos que son el tema de la política y el tema de los periodos extraordinarios. Yo finalmente se lo comento a usted. Es una decisión tomada, pero sí abrió un poco de ruido, un poquito, porque la anticipación generó la posibilidad de que algún subgobernador estuviera renunciando y que él se integrara a la Junta para después de ser electo. Bueno, digamos que eso es poco viable y lo que sí es cierto es que anticipar una transición puede dar mayor certeza a los mercados. Hoy por hoy no se logró políticamente, pero nada está cancelado. Todavía faltan algunos días de agosto para que inicie también el periodo ordinario. Estamos a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo ocurrirá? Pues eventualmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores en un periodo ordinario. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. ¿Cómo son las prácticas de comunicación parlamentaria en los países de América Latina? México está a la vanguardia. Ya está aquí con nosotros Claudia y Bet García para platicarnos sobre el tema. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Adriana, muy buenas noches. Pues sí, vamos a hablar de buenas prácticas. Un tema del que poco se habla, pero que ha tomado recientemente mucha relevancia, es la comunicación parlamentaria. ¿De qué se trata este concepto? Es básicamente la forma de hacer públicos los debates y trabajos legislativos. Pensemos en la comunicación parlamentaria como el vehículo a través del cual tenemos acceso como sociedad a la información del poder legislativo. Es decir, a saber qué es lo que hacen nuestros representantes, ya sean senadores, diputados federales o locales. A los mexicanos nos interesa enterarnos qué sucede en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Es por eso importante exigir como sociedad que se impulsen las buenas prácticas de la comunicación parlamentaria, que lo que sucede en San Lázaro, en la Cámara Alta y en los congresos locales, esté al alcance del escrutinio público. ¿Qué avances ha logrado el Congreso mexicano en favor de este tema? Vamos a hacer algo de historia. Hace 23 años los mexicanos pudieron ver por primera vez el canal del Congreso. Fue en 1997 cuando la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la 57 Legislatura aprobó un punto de acuerdo para iniciar la transmisión televisiva del trabajo de ambas cámaras. Posteriormente, en 1998 y tras la colaboración de una comisión bicameral, el canal del Congreso inició transmisiones. Desde entonces ha sido un espacio para la deliberación pública de los asuntos de relevancia nacional. Sin embargo, es importante reconocer que históricamente existe una brecha entre los pueblos y sus parlamentos, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el reto al que se enfrentan los congresos, no solo de México, sino de otras latitudes, para comunicar con eficiencia sus resultados? El reto principal es lograr credibilidad. Es indispensable que la sociedad pueda recibir información objetiva, plural, suficiente y oportuna de las actividades legislativas. Lo anterior debe ir acompañado de acceso a la innovación tecnológica para comunicar las actividades legislativas a través de multiplataformas. Únicamente a través de profesionalización y del fortalecimiento de la red de comunicación parlamentaria, ¿lograremos, Adriana, eso a lo que tanto aspiramos como sociedad? Transparencia. Así es, Claudio Ivette. Urge la transparencia en los procesos legislativos. Todavía estamos muy atrasados. Así es, Adriana. Gracias. No se vaya porque al regresar del Corte Comercial, platicaremos con el diputado electo Jorge Triana sobre la agenda legislativa del PAN en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, pensamos que lo conveniente es centrar nuestra agenda en estos dos temas. Recuperación económica y el tema de la salud. Vamos en estos dos ejes para poder ofrecer resultados concretos a la gente y responderles a su confianza que nos dieron el día 6 de junio. Del ITAM egresado, orgulloso panista sin pena, en derecho licenciado de políticas públicas, maestría, Jorge Triana Pena, recién electo diputado. Muchos temas tratará en la próxima legislatura, el manejo de la pandemia y la educación futura. El regreso a clases que nos tiene preocupados. Escuchemos, pues, esta noche a nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros y aquí está con nosotros en el estudio de Desde las Cármaras, Jorge Triana, quien es diputado electo del PAN. ¿Cómo estás, Jorge? Muchísimas gracias, Adriana. Muy bien, pues, ya esperando el inicio de esta nueva legislatura. Pues, eres actualmente diputado de la Ciudad de México y en unos días tomas protesta como diputado federal. Es correcto, se empalman las dos legislaturas, pero bueno, pues, estamos listos para lo que viene. Mucha agenda, muchos temas complicados que, bueno, venimos arrastrando de varias sexenios y que con el COVID, bueno, pues, se han acelerado estas desgracias que padecemos los mexicanos. Platícanos un poco cuál va a ser tu agenda como diputado federal. Mira, primero comentarte que nosotros entendemos perfectamente cuál fue el mensaje que nos mandaron los ciudadanos en la última elección. El mensaje fue clarísimo, fue punto número uno, pues, ya vimos cómo gobierna este gobierno, ya vimos cómo se está comportando un proceso de descomposición del país en muchos aspectos, muchas estridencias, pocos resultados y queremos un viraje. Y este viraje, bueno, pues, la alternativa que encontró fue en esta alianza opositora que nosotros hicimos y sabemos que no fue una graciosa concesión que nos dio el ciudadano. No es un cheque en blanco. Es una gran responsabilidad. Es una enorme responsabilidad. Hubo gente que votó por nosotros no porque tuviéramos, pues, su confianza per se. Ni afinidad partidaria. De hecho, en muchos casos hasta regañadientas. Entonces, lo hicieron porque, pues, ven la situación tan crítica que vive el país que requería un cambio y un contrapeso, sobre todo, pues, a estas medidas que se han venido tomando y que claramente han venido en detrimento de los intereses de la gente. Y se nota en el bolsillo y se nota también en la salud de la gente. Y que no se han gestado en un solo sexenio con un solo gobierno. Sí, ¿no? Se ha venido gestando desde varios sexenios con distintos gobiernos. La realidad es que la falta de resultados, el flagelo de la corrupción ha sido transversal a los sexenios. Esto es clarísimo. Lo tenemos muy claro. Pero ha habido un proceso de precipitación de esto en estos años. Y la gente lo siente. Y la gente lo siente en los bolsillos y en su salud, sobre todo. Por lo tanto, pensamos que lo conveniente es centrar nuestra agenda en estos dos temas. Recuperación económica y el tema de la salud. Pues vamos en estos dos ejes para poder ofrecer resultados concretos a la gente y responderles a su confianza que nos dieron el día 6 de junio. Temas fundamentales. Bueno, el tema de la salud. Tú que eres de la Ciudad de México, aunque esto es un tema federal. La falta de medicamentos, de tratamientos para niños con cáncer. Incluso de medicamentos para pacientes con problemas de depresión. Medicamentos convencionales. Incluso hasta en las farmacias privadas. ¿Cómo van a resolver esto? ¿Traen alguna estrategia para poder, bueno, pues, esta centralización de las compras de salud? Vemos que no ha funcionado para poder resolver este gran problema. Sí, claramente. Mira, a ver, mencionarte dos cosas que creo yo fundamentales en temas de salud. Tú lo mencionabas, el tema de los medicamentos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, al llegar este gobierno, centralizó todas las compras que llevaban a cabo los hospitales públicos, los del sector salud, en la Secretaría de Hacienda. Más específicamente en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Alegando que había corrupción, que seguramente sí la había. Pero en lugar de corregir la corrupción, la centralizó. Eso se llaman compras consolidadas. Esto provocó que no se dieran abasto para poder procesar todas estas compras. Luego se recargaron en un organismo descentralizado de la ONU, que tampoco se dio abasto porque estábamos en plena pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? Desabasto de medicamentos. Entonces, tú lo dijiste, tratamientos, quimioperapias para los niños, pero también medicamentos convencionales, tratamientos para el cáncer de mama, para enfermedades crónico-degenerativas. Al mismo tiempo, Adriana, que esto sucedía, que se consolidaban las compras y venía el desabasto de medicamentos, 1.700 niños con cáncer muertos en este sexenio. Increíble, despiadado diría yo. 1.700 niños. 1.700 niños han muerto por falta de tratamientos. Al mismo tiempo que esto sucedía, desaparecían el Seguro Popular. ¿Con qué argumento? Pues que no era seguro ni era popular. Pues no era seguro ni era popular, pero le daba salud a 15 millones de mexicanos en estado de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que desaparecen con el pretexto de que lo van a cambiar por algo llamado Insabi. Durante la campaña hicimos varios ejercicios, preguntábamos a la gente en eventos concurridos, quiénes de aquí son o eran beneficiarios del Seguro Popular. Levantaban la mano prácticamente todos en corones populares. Después preguntábamos quiénes de aquí ahora son beneficiarios del Insabi. Y se volteaban a ver uno con otro. No sabían ni qué. No los migraron de un sistema de salud a otro. No conocen el Insabi. No saben si el Insabi es un edificio al cual tienen que ir, una brigada, no saben si es un grupo de médicos. Entonces, esto es de verdad desgarrador. Unas historias de drama social enormes desaparecieron también, recordarás tú, el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que es el fondo que se utilizaba, que era un fondo que nadie tocaba. Para cuando viniera una enfermedad crónico degenerativa. Si alguien tuviera diabetes, un tratamiento para el cáncer, alguna enfermedad grave que hubiera que atender, lo desaparecieron. Y no sabemos en dónde está ese recurso. Se descentralizó en la Secretaría de Hacienda. Entonces, drama social es el salud. Van a tener un gran reto ahora que entre. Tú has sido diputado federal varias veces. En una ocasión coincidimos. Correcto. Los primeros meses, desde septiembre, octubre y noviembre, pues se va a discutir el paquete económico. Un paquete en donde con poco van a tener que hacer mucho. Porque, bueno, todavía no acabamos con el tema de la pandemia. Muchos negocios han tenido que cerrar. Micro, pequeños y grandes empresas. Mucho desempleo. El tema de salud. Una gran problemática. ¿Cuál es el...? Bueno, sabemos cuál es el reto, pero ¿cuál es la solución que tiene el Partido Acción Nacional junto con el PRI, que son esta alianza opositoria y el PRD, para poder subsanar este gran problema? Mira, el primer gran tema, ya lo platicamos de salud, el segundo gran eje que tiene que regir nuestra agenda es la economía. Tú has dado un diagnóstico muy claro, pues apenas el Coneval acaba de dar cifras desgarradoras del crecimiento de la pobreza en este país. Impresionantes. Tres millones y medio de personas que han ingresado a la línea de pobreza. El Inegi hablaba de 10 millones en un principio. Bueno, vaya, dejémoslo en el menor de los males, que fueran tres millones y medio. Está pauperizada la sociedad mexicana. Estados enteros están pauperizados, la economía está devastada. Han quebrado millones y millones de comercios. Entonces, México es el país de la OCDE que menos medidas contracíclicas tomó en la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que menos recursos, con respecto a su PIB, destinó a paliar los efectos de la pandemia. ¿Recursos o incentivos fiscales? Incentivos fiscales, recursos, prórrogas para pagar adeudos, lo que sea, créditos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos en este país. Entonces, se ahogaron las pequeñas y medianas empresas y el presidente puso un pretexto que me parece que es inadmisible, porque él lo que dijo fue no vamos a rescatar empresas, como si estuviéramos hablando de grandes corporativos, del Fobaproa, ponía el ejemplo del Fobaproa. No, estamos hablando de estéticas de barrio, de fondas, estamos hablando de misceláneas, de estanquillos, estamos hablando de cafeterías, de pequeños negocios que cada uno de ellos aportaba dos, tres, cinco, seis, diez empleos y que si le vamos sumando, pues terminaron por destruir la economía. Vamos por un paquete de reformas para reconstruir la economía, reactivar el empleo, para rescatar empleos, para que la gente pueda incrementar sus ingresos y eso se tiene que hacer negociando con el bloque oficialista, sentándonos con ellos para poderles dar a conocer la situación que estamos viviendo y por supuesto que apoyen este paquete. Se junta ciertamente, tú lo mencionabas, con el paquete económico que vamos a recibir el día 8 de septiembre, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, tendrá que ser un paquete muy responsable, vamos por incentivos fiscales para grupos minoritarios. Y en teoría, Jorge, bueno, se debe de implementar la base tributaria ya que supuestamente se acotó a estos, los llamados factureros y todos estos huecos que había en el sistema tributario, entonces deben de incrementarse y se espera un presupuesto de 5 billones o más o menos... Es correcto, mira... Que no alcanza, nunca hay dinero suficiente para todas las necesidades de este país. Los recursos siempre serán limitados y el tiempo también, ¿no? El tema es eficientizar estos... Hacer más con menos, esa es la clave, hacer más con menos. Y sobre todo creemos que hay un tema, tenemos que dejar de recargar todo el aparato burocrático y todo el gasto público del gobierno en la clase media. Esta clase media tan insultada por el presidente, tan agredida por el presidente, tan atacada, tan calificada, hasta Ladinos les dijo el otro día. Hasta, y que finalmente, bueno, son los que pagan impuestos. Son los que pagan impuestos. Tenemos enfrente el tema de la pandemia, del regreso a clases, donde no hay claridad sobre qué tanto puede afectar o no a los niños, donde se contrapuntean las declaraciones del propio gobierno y son temas que tenemos que estar viendo de reojo y tenemos que meternos a fondo si es necesario para hacer reformas legislativas pues que puedan ayudar a resolver el problema. Así es, Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un gran reto, una gran responsabilidad. Como tú bien lo dijiste, bueno, pues les dimos un voto de confianza, un poco regañadientas a esta oposición que debe de actuar como tal y resolver ciertos temas que no se han podido resolver en este país. Lo entendemos muy bien. No seremos una oposición como lo fue Morena cuando fuera una oposición. Seremos una oposición responsable. Y una cosa nada más, no habrá un señalamiento, una crítica de nuestra parte que no vaya acompañada por una propuesta. Siempre propositivos y siempre pensando en el país. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge Triana, diputado electo de El PAN. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11.30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!